¡Suscríbete! Vamos Ven Lash Venga, vamos a hacerle late A ver si es verdad que pasan cosas raras Tengo miedo tita No paso nada Verás como no paso nada Venga, vamos ¿Está sentando Daniel? ¿Está sentando Daniel a bien fendelo fuerte? Estoy riendo ¿Qué? Bueno, ya estamos aquí, Daniela Ay, sí, haciéndole slime A las 3 de la mañana pasan cosas raras Yo no me lo creo mucho Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Daniela Bueno, hola amigos de Divertigüay ¿Qué tal estáis? En este vídeo vamos a hacer el slime a las 3 de la mañana A Daniela le da un poco de miedo Pero como yo creo que no va a pasar nada Pues estoy bastante tranquila Lo único que pasa es que estoy súper cansada ¿Empezamos, Daniela? Vale Venga, vamos a echar primero la cola ¿Lo ve? Mira, no pasa nada Ya, pero no sé, después estamos haciendo más cosas A ver, pues lo vamos a ver ¿Eso es de eso o de aquí? No, esto es de esto No, esto es de esto ¿Qué es eso? Eso no es nada Yo no he escuchado nada Madre mía, es que queda todavía aquí cola Ah, me da miedo No pasa nada Yo no he escuchado nada, Daniela Yo sí Yo no he escuchado nada ¿Qué es eso? Tú céntrate en hacer el slime Vale Que verás que chulo nos va a quedar Vamos a hacer rosita, ¿no? Tenemos aquí el colorante rojo Para que salga rosita Bueno, yo creo que ya está ¿Verdad? ¡Sí, está! ¿No pasa nada? No sé que un fantasma ¿Qué fantasma? Yo no he visto un fantasma por aquí ¿Tú ves alguno? Pero que los fantasma son otras cosas Blanca en la cola Que le vamos a dar un poquito de cola Venga Echa una gotita, Daniela ¿Tú la has escuchado? Yo quiero Sí Bueno, nosotras vamos a lo nuestro Venga, échale la gota Para poner los rosita A ver Ven, échale otra, ¿no? ¿Puedo remover? Sí, eso es Y está Yo creo que un poco más ¿Has escuchado eso, Daniela? Sí ¿Has escuchado? Sí Bueno, venga, vamos Es un poquito, ¿eh? Sí No, mal no, porque mirad Cuando nos metemos más Y con el rosita Mirad, chicos, que rosita se está poniendo Vamos a poner un poquito de detergente No te muevas, no te muevas Yo cojo no apuesto Bueno, nosotros vamos a hacer el line Y ya estábamos Y ya estábamos Acentradas en hacer el line Que no pasa nada Una gota más, ¿no? No, está rosa ya Sí, sí, sí Vamos a echarle El detergente ya Venga Vale, mucha A ver si Eh, ¿dónde estoy? Ah, que estoy en el nuevo canal Que se han abierto mi tita y mi madre Que se llama Doble Twins Uff Os dejaré el enlace en mi cajita de información Para que os suscribáis Ir a verlo Espera Muévelo tú ahora Sí Cuidado Espera, espera Que lo vaya echando poco a poco Cuidado, cuidado Que tiene de mancha de rojo Toma, limpiate ¿Qué pasa? ¿Daniela? ¿Qué? Ahí en esto ya me está empezando a dar un poco de miedo ¿Qué, Daniela? Te lo dije Lámara no prisa Es que no me hagas el caso Tita Nunca me quieres acercar Es que yo como me voy a creer eso Pues yo como me voy a creer Que a las 3 de la mañana Y a las 3 ni a las 2 ni a ninguna hora Pero es verdad que están pasando cosas raras Yo como pásalo con él me levanto y me voy Me acuesto otra vez Mira, hace esta cena, Daniela Espera, espera, espera Porque ahora mismo hay mucha cola Espérate que se haga más Lo voy a remover Espera que es que está muy duro, Daniela Ahora cuando eso ya metes las manos Venga, voy a meter dos siquiera Pero ahora mismo mucha cola Todavía no me lo pego Ni te muevas Tita 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 Tita, ¿dónde estás? Y mi tita Tita Tita, ¿dónde estás? Yo estaba aquí moviendo esto Pero si te estaba llamando y tú como si nada No, si yo estaba aquí sentada, Daniela No, tita Qué extraño Pues yo no me he movido de aquí Bueno, vamos a seguir haciéndole el enlace Toma, échale más rojo Que está muy cladito Un rosa muy cladito Vamos a ponerlo más oscuro Uy Bueno, así sale más oscurito Solito, ¿eh? Está bonito Uy, qué rosita está quedando, Daniela Qué chulo Yo creo que a nuestros amigos les va a gustar mucho El enlace que estamos haciendo Rosita Mi color preferido Mira qué bueno está quedando Daniela 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 ¿Dónde está Daniela? Daniela Tita, Tita, ¿dónde estoy? Daniela Tita Daniela Daniela Tita, ¿dónde estoy? Daniela, ¿dónde estás? Daniela Tita Daniela, por favor Contéstame Daniela Tita miedo Daniela Daniela, contéstame Tita miedo Daniela, contéstame, por favor Contéstame, estoy aquí Daniela Daniela Daniela, ¿dónde has estado? Que te he estado llamando Yo no lo sé, que estoy en un sitio muy oscuro y muy raro ¿En un sitio muy oscuro y muy raro? Sí Es que yo Daniela, Daniela, digo, ¿dónde está Daniela? Estaba muy preocupada y te estaba llamando y no me contestaba Yo sí te estaba contestando Pues yo no te he escuchado Qué miedo Bueno, no te muevas de aquí, por favor, vamos a terminar de hacer esto Quiero irme ya, tita Espérate, espérate, que los amigos querrán ver Cómo hacemos el enline Échale más detergente Ay, yo le he hecho Venga, échale un poquito Un poquito, ¿eh? Venga, date prisa, date prisa Ya, ya Tita, pero, ¿tú has visto lo que ha pasado? Sí Pero venga, vamos a darnos prisa Láme detergente ¿Lo muevo? Es que está muy duro, espérate, tú ahora metes en la mano Mira, amigo Tita rápido Estás aquí, ¿no? Sí Sí Daniela Ni te muevas de mi lado, ¿eh, Daniela? Ni te muevas Qué más rato pasa Esto yo creo que ya lo va a poder coger con la mano ¿Eso qué es? ¿Lo estás escuchando, Daniela? Sí ¿Qué es eso? Qué fuerte está Corre, vamos Parece que se ha ido A ver Venga, cógelo Yo creo que esto ya se tiene que poder coger Venga Ay, 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 ay Guau Tita Ay Mira, ya no va a salir el line Mirad, chicos Por fin, tita Esto se está poniendo negro Daniela, qué raro Negro Pues si lo estábamos haciendo rosa Ya Cómo se le ha podido cambiar el color Lo estábamos amasando y Lo he puesto negro Mira, las manos se me están poniendo negras también Qué cosa más rara Pues sí Que pasan cosas raras, ¿eh, Daniela? Sí Chicos, no hay ese link Slime No sé ni lo que digo de los niños A las 3 de la mañana No va mucha para el canal Dadle a like, chicos, si os ha gustado Suscribiros al canal Y compartid con todo el mundo ¡Adiós! Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!